Los amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, los amamos. Bendito sea, Potosina, Potosina, Potoco. No eres un Potosí más que el oro, y la plata vales tú. Porque Dios te ha hecho y te quiere y te ama. Como yo te amo, como tú me amas. Así no estamos Listas montañas te vieron nacer El idioma ni tu cuna meció Y la cantuta su alma tenía Collita tenías que ser Listas y lindas de bella mujer Ojos muy negros de hondo mirar Y labios rojos que incitan a amar Collita tenías que ser Tú llegaste a mi vida después Solo sombras sin tu querer Ay, collita de ilusión Yo sin ti ya no quiero vivir El de todas las leines tú Ay, collita de mi amor Paseñita, linda mujer Que llegaste a mi corazón No quiero seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír, me haces llorar Cuando me estás junto a ti No quiero seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír, me haces llorar Cuando me estás junto a ti No quiero seguir viviendo así Si, 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 si No quiero vivir así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!